en cuanto a los vectores de despolarización ventricular vamos a tener que también son tres se numeran entre B1, B2 y B3 o vector 1 o septal o vector 2 o principal del QRS y el B3 o bien el vector basal entonces el B1 se va a conformar por dos vectores pequeños que va a ser la despolarización del tabique y la despolarización anteroceptal uniendo estos dos nos van a dar el vector B1 como vemos aquí en la imagen este vector se va a dirigir de izquierda a derecha de arriba a abajo y de atrás a adelante por eso nos va a dar en el plano frontal si lo vemos así, esta disposición y en el plano horizontal, esta otra si analizamos primero el plano frontal con las derivaciones frontales vemos que se va a hacer un ángulo de 90 con ABR por eso en esta va a marcarla como negativa y aquí vemos como está perdón, va a ser un ángulo de 60 grados y por lo tanto si se va a acercar que es un poco y nos va a marcar una deflexión positiva aquí vemos y tenemos la onda P negativa que nos estaba dando la otra parte la despolarización auricular para A, B, L vemos que se va a alejar totalmente de entonces al alejarse totalmente nos va a marcar una deflexión negativa aquí vemos como el rayito va a empezar a disminuir para D3 en esta como nosotros vemos va a acercarse por lo tanto nos va a dar una derivación una pequeña positiva para A, B, F se va como a ni alejar ni acercar pues de hecho esas dos se llaman de transición esta puede ser tanto positiva o negativa entonces vemos aquí en este caso está dándolas como negativas para D2 que corre aquí vemos que es casi perpendicular entonces puede ser que se hizo bifásica o un pequeñamente positiva porque está en la parte este perdón negativa de D2 para D1 vemos que le va a marcar una deflexión totalmente negativa si recuerden que esta estas bipolares van a tener dos mitades la mitad positiva y una mitad negativa la mitad negativa de D1 es acá y como está en la mitad negativa de D1 nos da negativa para D2 que es esta línea de aquí tiene una mitad positiva y una mitad negativa si por eso nos da una deflexión negativa y para D3 igual una región positiva y una región negativa por eso nos da negativo en el plano horizontal vemos este vector como se va a disponer casi directamente sobre D1 por eso en D1 va a ser positivo y va a ser positivo también en D2 en D3 si porque están muy cerca de la punta de la flecha o en dirección de esta y ya D4 D5 D6 como empieza a alejarse va a dar negativas como vemos aquí por su parte la despolarización anteroceptal vemos que va a dibujar los tres pequeños vectorcitos que tenemos aquí que en su conjunto van a dar este pequeño vector que tiene la misma disposición que el anterior que estudiamos y por lo tanto nos va a dar ondas iguales a la pasada al vector pasado